Uno de los cantantes más populares de todos los tiempos está atravesando por una terrible tragedia en la actualidad, luego de sacar una nueva producción discográfica en donde algunas canciones se auto-menciona como el anticristo o se menciona como Satanás, por lo que ha recibido críticas al respecto al meter cosas bíblicas en sus canciones con alto contenido y letras con palabras de grueso calibre. Hablamos de Eminem. Lo curioso de esto es que la mayor cantidad de críticas que está recibiendo en la actualidad es porque en las letras de varias canciones de su nuevo álbum va en contra directamente de las almas que viven como en tiempos de Lot, y creo que ya entiendes a qué nos referimos cuando decimos esto. La élite e incluso grandes organizaciones están indignados por sus letras que van en contra de esas almas, y están hablando de todo en contra del cantante en los más grandes medios de comunicación. Y causa de lo que los críticos iban a estar en su contra es donde él en su nuevo álbum en varias ocasiones se hace pasar como si fuese el diablo de esas almas o el Satanás de esas almas. En su canción Houdini, por ejemplo, una parte de esa canción dice, pues mira lo que trajo la cigüeña, un pequeño diablo bebé con la lengua bífida, y si se nota, con una frente de la que le crecieron cuernos. En otra canción que se llama Anticristo, habla con todo acerca de esas almas como en tiempos de Lot, incluso diciendo que la vida era mejor desde el año 2013 antes. Pero ahí, luego dice de sí mismo lo siguiente, Marshall es el Anticristo, el diablo vino a Michigan, él cortará a todos. ¿Cuál es mi nombre? Su nombre es Marshall, el Anticristo. Y así, la letra continúa con un alto nivel de groserías innombrables. Otra canción cuyo nombre se titula Lucifer. Igual, una canción con un alto nivel de groserías. En una parte dice lo siguiente, Mamá, mira lo que generó tu útero. A Lucifer, debe ser un día frío en el infierno. Dime, ¿qué hemos hecho? Compré el cielo cuando estaba a la venta, y ahora necesito un reembolso. Ahora mis seguidores son como un culto satánico. Y yo soy Lucifer. Idri, es el productor del Anticristo. Y así, en cada canción va soltando cosas muy, pero muy delicadas. Y hace unas horas atrás, este cantante se atrevió a pedir perdón a su propia madre, que en alguna canción había cantado en contra de ella, llegando a generar una separación entre él y su madre. Pero ahora manifestó públicamente que jamás va a volver a cantar esa canción. Él dijo al respecto, Además, confesó que cada vez que la escucha en la radio, él se estremece. Según medios manifiestan, él aún no ha llegado a hablar con su madre desde ese entonces. Aunque a pesar de ello, él le brinda todo su apoyo económico que ella necesita. Pero al parecer, eso se está quebrando en las últimas horas, ya que según un nuevo informe de medios de comunicación, manifiestan que la madre de Eminem, Debbie Nelson, le han diagnosticado cáncer de pulmón terminal. Por lo que esto está poniendo un punto de quiebre entre ambos para que haya una reconciliación, luego de tener una vida totalmente llena de rencores y amarguras. Ahora, lo que algo es claro, es que cada error que cometemos, cada pecado que cometemos, siempre van a traer serias consecuencias. Y solo Dios sabe el porqué de los problemas que está atravesando este cantante. Pero una cosa es cierta, que blasfemar de esta forma de las cosas angelicales es algo muy, muy delicado. En la actualidad, muchos, así como este cantante, hablan de cosas demás de ángeles e incluso de Satanás y sus huestes. Algunos se hacen pasar como los diablos, como los diablos rojos, por ejemplo. Otros se hacen pasar como los demonios, otros como Lucifer. Y así, incluso en la iglesia se ha metido y gritan con fuerza que tienen al diablo agarrado de la cola debajo de sus pies. Como si realmente el diablo tuviese una cola. Pero la Biblia es clara en este punto. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. La palabra injuriar en el griego significa blasfemar. Es blasfemeo en el griego en el tiempo presente. Es hablar mal de alguien. La Biblia dice que hay hombres que no solo son inmorales, que no solo son insubordinados, sino que también son irreverentes. Es decir, son blasfemos. Y en particular, dice que blasfeman contra doxas en el griego. Doxas es la palabra traducida para majestades angelicales. Doxas significa glorias, y podría referirse a las glorias de Dios. Pero aquí se introducen a los ángeles en esto. Y los ángeles son gloriosos. La Escritura lo indica. Y el apóstol Pedro da más claridad a esto. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Es decir, estos blasfemarán contra los ángeles cuando incluso los mismos ángeles que son mayores en fuerza y potencia que los hombres, no blasfeman contra otros ángeles. Pero los ángeles malos hacen eso. Los ángeles malos blasfeman. Ahora, vilipendiar a los santos ángeles es algo con lo que es mejor tener muchísimo cuidado. Y el misterio de los ángeles es descrito a lo largo de las Escrituras. Por eso blasfemar a los santos ángeles, rechazando la ley, rechazando la palabra de Dios, de la que son guardianes, es algo muy serio. Pero Judas plantea aquí algo que abarca mucho más. Dice que Miguel, que es un ángel santo, ni siquiera se atrevió a vilipendiar a Satanás, que es un ángel caído. Ese es un contraste asombroso, que Miguel no blasfemaría a un ángel caído. Y sin embargo, muchos hombres en el mundo, e incluso tristemente dentro de la iglesia, estos falsos maestros blasfeman a los ángeles. Ahora, el nombre del arcángel Miguel significa quién es como Dios. Su mismo nombre es un recordatorio de que nadie es como Dios. Y como arcángel, él es un líder principal entre los espíritus angelicales. Él es mencionado en Daniel 10 y en Daniel 12. Y Miguel es el ángel particularmente poderoso de Dios. Y lo describe que tenía el propósito de proteger a Israel y derrotar los propósitos de Satanás contra Israel. Es por eso que se le llama a Miguel vuestro príncipe, el príncipe de Israel, el protector de Israel. También se le menciona en Apocalipsis 12. Y ahí se le ve como una responsabilidad muy importante como protector. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Y por supuesto, Miguel y sus ángeles derrotan a Satanás y sus ángeles. Y los arrojan del cielo y los arrojan a la tierra. Él es un poderoso ángel celestial. Y él es santo. Él conocía a Lucifer. Lo conocía cuando era el hijo de la mañana. Cuando era el querubín ungido. Cuando estaba alrededor del trono y cuando era el director del coro celestial. Miguel conocía a todos los demonios también. Todos ellos creados juntos a la vez. Y cuando todos estos cayeron. Él sabía que cayeron. Y es más, él luchó contra ellos. Y fue parte de la fuerza que los arrojó del cielo. Él sabe que tiene poder sobre Satanás. Sabe que Satanás ha caído. Y sin embargo, sin embargo, tiene respeto por esos enemigos angelicales de Dios. Y aunque es un poderoso ángel santo. Sabe que hay límites a su poder. Y hay límites a su conocimiento. Él no es omnisciente. Él no es omnipotente. Su poder como ángel santo le ha sido delegado. Y su función es hacer lo que Dios le diga que haga. Y no actuar independientemente por su cuenta. No hacer lo que le dé la gana. No usurpará la autoridad divina. Por eso no ejerció su propia voluntad sobre Satanás. No blasfemará por su cuenta. Ni siquiera contra Satanás. Dios tiene sus planes para Satanás. Y Dios sabe cuáles son. Y Miguel los va a llevar a cabo. Pero él no va a actuar independientemente. Él no se va a entrometer. Él no hará las cosas por su cuenta. Y una de las cosas que no hará es no lanzar un juicio de maldición contra el diablo. Sino que más bien le dirá al diablo. El Señor te reprenda. Pero que vemos el día de hoy. Que muchos hablan de todo con total autoridad en sí mismos. Y lo que es más dramático es que esto también se metió en la iglesia. Los apóstatas blasfeman contra los santos ángeles al desestimar la santa ley de Dios. Que los ángeles ordenan. Que los ángeles guardan y protegen. Y hablan en ignorancia de las cosas celestiales sobrepasando la autoridad. Sobrepasando los límites que Dios trazó. Los santos ángeles ni siquiera blasfeman contra los demonios. Solo hacen lo que Dios les dice que hagan. Y una demostración de su santidad. Es su compromiso absoluto de hacer solo lo que Dios les dice que hagan. Y como hijos de Dios. También tenemos directrices en cómo debemos caminar en esta vida. Y cómo debemos ser con todo lo demás para no caer en ese engaño satánico. Por eso en amor y compasión. Compartamos esta verdad. Para que por la gracia de Dios. Muchas almas encuentren la iluminación mediante la verdad que está en su palabra.